Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Velázquez Cruz, soy nativo de esta comunidad llamada Colonia Javier Rojo Gómez Punta Allen, fundada en 1968 aproximadamente por un grupo de pescadores de langosta. Se hacen actividades como la captura de la langosta, también se hacen actividades ecoturísticas como es la observación de flora y fauna, el snorkeling en el arrecife, y bueno, yo me dedico desde hace ya 16 años a lo que es la pesca deportiva del Catch and Release. Les invito a que conozcan este lugar, es un lugar muy bonito, muy típico, conserva mucho la cultura del pescador, está al sur de Cancún, aproximadamente unos 100 kilómetros dentro de la reserva de la biosfera de Siangá. Todas las actividades están controladas y son hechas de una manera sustentable. Colonia de Punta Allen, colonia de pescadores, Colonia de Punta Allen, vecina de la ascensión, del viejo puerto de mayas, camino del invasor, del viejo puerto de mayas, camino del español. Colonia de Punta Allen, colonia de pescadores, ahí ya no se usan remos, ahora se usan motores. Ahí viene la madrugada, al boreal amanecer, el pescador se levanta, se acuesta al anochecer. Colonia de Punta Allen, colonia de Punta Allen, colonia de pescadores, rojo gómez te pusieron por tus nuevos fundadores. Ahí viene la madrugada, al boreal amanecer, el pescador se levanta, se acuesta al anochecer. Colonia de Punta Allen, colonia de pescadores, rojo gómez te pusieron por tus nuevos fundadores. Colonia de Punta Allen, colonia de pescadores, rojo gómez te pusieron por tus nuevos fundadores. Colonia de Punta Allen, colonia de pescadores, rojo gómez te pusieron por tus nuevos fundadores. Ese lugar es muy tranquilo y es un lugar especial. Cos, 2 paintings, Lisboa Cos. Si lo haces todo en un día, esa es la gran parte, pero mi es una semana, así que es una semana, así que es una semana, así que es una semana, super slam. En Quintana Roo, mi Chetumal lo saluda con un abrazo muy fraternal y le invita a que conozca mi Caribe tropical, se llevará a usted experiencias muy difíciles de olvidar. Y que vengan de donde vengan, que vengan pa' disfrutar, no importa de donde vengan, que vengan a Chetumal. Y si vienen de donde vienen y vienen, llegan ahorita, no importa de donde vengan, que vengan a Calderitas. Y que vengan de donde vengan, que vengan y hagan un clic, no importa de donde vengan, que vengan a Gojulip. Y que vengan de donde vengan, que vengan aquí les espero, no importa de donde vengan, acampamento, botadero. Y que vengan de donde vengan, traigan su traje de pool, no importa de donde vengan, vengan al fenote azul. Y que vengan de donde vengan, traigan su traje de pool, no importa de donde vengan, que vengan a Bacalar. Y que vengan de donde vengan, traigan su traje de pool, no importa de donde vengan, que vengan para Iscalac. Y que vengan de donde vengan, lleguen todos por igual, no importa de donde vengan, que vengan a Mahahual. Y que vengan de donde vengan, traigan su traje de pool, no importa de donde vengan, que vengan a Punterrero. Y que vengan de donde vengan, traigan su traje de pool, no importa de donde vengan, que vengan para Carrillo. Y que vengan de donde vengan, traigan su traje de pool, no importa de donde vengan, traigan su traje de pool, no importa de donde vengan, que vengan para Tulum. Y que vengan de donde vengan, traigan su traje de pool, no importa de donde vengan, que vengan para Tulum. Queremos un turismo que respete o que ame la naturaleza. Gente bonita que llegue a este lugar y que aprecie lo que nosotros tenemos y que lo cuide y lo proteja también. Porque pues solamente así, nosotros tenemos muchos años viviendo acá y solamente porque hemos aprendido a convivir con la naturaleza, esto existe y se ha conservado intacto. Gracias. 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 Gracias.